Para que tengas el dato, uno de los grandes misterios del Antiguo Egipto está en la forma en la que se embalsamaban los cadáveres, una tradición que se transmitía de una generación a otra, por lo que no hay mucho material documentado al respecto. O sea, era una tradición oral la que se pasaba de boca a boca. Por esto, ha llamado la atención el reciente hallazgo de un manual sobre algunas partes del proceso de embalsamar y momificar lo que está contenido en un papiro médico que tiene una data de 3.500 años de antigüedad. La egiptóloga Sofí Sciot, de la Universidad de Copenhague, basándose en información de este, vamos a llamarle manual, ha aportado nuevos detalles sobre los procesos mortuorios egipcios gracias a este documento que en la materia es el más antiguo. El papiro tiene inscripciones que muestran principalmente etapas del proceso de embalsamamiento para mitigar hinchazones en la piel, indicando qué productos químicos usar, cuáles usar, cómo usarlos, en qué cantidades, una especie de receta para embalsamar, para que tengas el dato.